Te veo súper, mejor dicho, con esa gupanda preparada, elegante. Ay, no, con frío. ¿Sí? ¿Está haciendo frío? ¿Dónde estás ahorita? Yo estoy en Villa de Leipo. Ah, claro, ya siempre es un poquito como frío, es como por la sabana, ¿cierto? Eso es Boyacá, sí. Ajá. Está tú. Sí, ahí que, mejor dicho, estar bien abrigadito ahorita a estas horas, pero bueno, agradecerte por el tiempo que nos dedicas el día de hoy. Vamos a proceder con nuestra entrevista en Clespaz, básicamente, a celebrar este logro y a que nos cuentes tu experiencia de, pues, cómo fue todo eso, cómo te sentiste, cómo estudiaste. Bueno, varias preguntitas que, mejor dicho, pues, te vamos a hacer, pero si quieres, para ir iniciando, me gustaría que te presentaras ante todos. Cuéntanos un poquito de ti. Ok. No, muchas gracias a todos los que están conectados. Mi nombre es Camila Pinzón, yo soy de Villa de Leipo, soy de Colombia. Yo soy enfermera graduada en el 2018 de una universidad de Bogotá, de la FUCS. Y nada, vi el proceso y empecé a hacer el proceso en el 2023. Bastante reciente. Ah, súper. Bueno, agradecerte por esa presentación y, como te decía, lo importante acá y lo que vamos a celebrar este logro para que nos cuentes varias cositas, pero vamos poquito a poco. Quería hacerte una pregunta introductoria, sobre todo de parte y relacionada mucho con el programa. Cuéntanos, ¿por qué trabajar como enfermero en Estados Unidos? ¿Qué fue lo que te motivó a ti tomar esta decisión de vincularte con Dios Número y cumplir tu sueño? Lo que me motivó, el trabajo en Colombia, la verdad. Yo empecé a ver como propagandas de Dios Número en Instagram, en Facebook, me acuerdo. Fue en una red social. Y empecé a ver como las entrevistas, el proceso, le conté a mi mamá. Pero mi mamá tenía otra idea, que era pues irme para Canadá. Ok. Pero pues a mí no tanto. Y entonces vi el proceso, las entrevistas, ustedes cómo lo hacían, todo el cuento. Y me pareció pues chévere, me pareció una gran oportunidad para ejercer la enfermería en Estados Unidos. Tenemos más reconocimiento, más apertura en el campo laboral, porque sinceramente pues lo que me motivó fueron las condiciones de trabajo en Colombia, que no son las mejores para enfermeros. Total, sí tienes toda la razón. Esa es una de las motivaciones y de hecho uno de nuestros valores más promocionales de que pues desgraciadamente acá en Latinoamérica, no solo en Colombia, no se remunera la carrera, la profesión como se debería remunerar. Y pues Estados Unidos es una de las más pagas. Hay muchísimas oportunidades y pues con eso en mente, lo que queremos es que pues cada uno de ustedes pues tenga un mejor futuro. Y bueno, vamos para ese sueño, que es lo importante. Me alegra que te hayas motivado a trabajar con nosotros, a vincularte al programa, a básicamente que toda esa promoción y todo eso también haya sido de mucho fruto para que pues hayas podido también como motivarte. Digamos, esto mismo que estamos haciendo ahorita mismo es algo muy positivo porque es de hecho una promoción. O sea, digamos, tú también nos estás dando esa ayuda, ese apoyo para decirle a todos los demás como hey, mira, estoy en este programa, está muy chévere, acabo de pasar mi examen en CLES para homologar mi carrera a Estados Unidos, un paso mega fundamental, mega importante, posiblemente uno del posible hasta incluso del que más, porque estamos hablando de ya que mi carrera como tal, mi profesión registrada en Estados Unidos, así que bueno, súper, agradecerte. Ahora, me gustaría, dale, me gustaría ahora preguntarte cómo, bueno, eso es algo que ya me contaste, pero no sé si quieras como expandirme un poquito lo que me acabas de decir, la respuesta, y también qué te permitió confiar en News Nurses. O sea, cómo conociste News Nurses, que me comentaste que lo conociste por publicidad, pero ¿qué te permitió confiar en nosotros? ¿Qué fue eso que te dijo, uy, yo quiero ir con ellos y me parecen que son confiables? Yo me enteré entonces por alguna red social, por Facebook o por Instagram, y lo que me permitió confiar fue que vi ya compañeros de mi semestre, con los que salí a la universidad, que estaban haciendo también el proceso, y todos los testimonios además, las entrevistas, todo, y esos compañeros que también estaban haciendo el proceso con ustedes. Qué bueno, fíjate. Es que te permitió confiar, sí. Sí, fíjate que han sido, han habido varios casitos así parecidos, como que bueno, yo he visto, digamos, dicen, yo he visto promoción, así como tú dices, pero lo que los lleva a dar el siguiente paso es como, oye, este compañero con el que estudié, este amigo, todo eso, este conocido, incluso este familiar se vinculó a este proceso, y pues esa persona, qué mejor que esa persona, te pueda comentar también incluso, como qué tan confiable o qué tan bueno es el proceso, o simplemente el hecho de solo verlos allá, ¿no? Digamos lo que te transmite, la confianza, la seguridad, y además del alcance, ¿no? Que eso que habla mucho sobre nuestro alcance, sobre, digamos, el impacto que hemos podido generar en varias personas, acá en Latinoamérica, acá en Colombia también, al respecto, y bueno, eso es una carta súper poderosa para que, pues, te puedas sentir confiada y de esta manera muy motivada para poder estudiar, así que súper. Ahora, mira, la siguiente pregunta trata, en la etapa de pre-registro de tu título en Estados Unidos, ¿qué tan fundamental fue el apoyo de Just Notes? Cuéntanos un poquito. Uf, muy fundamental, fue muy importante, pero esa etapa fue volando, fue muy rápida, porque yo empecé con Hayley, Romero, creo que es Hayley, que le doy las gracias, ella me apoyó en buscar los papeles en la universidad, en estos son los papeles que hay que buscar, que es Habana de Notas, que es Penso, uno, bueno, eso, el F2, y como, pues, ya habían hecho el proceso con mi universidad, con mis compañeros, fue súper fácil, o sea, y Hayley me apoyó, me guió en todo, estuvo pendiente de, oye, ya pagáate, oye, ya enviaste, oye, ya te llegaron para poder hacer el envío, todo, o sea, súper, fundamental. Un seguimiento muy personalizado, además de que, digamos que, esa es una de las cosas que también yo creo que genera también incertidumbre, ¿no? Porque es como, bueno, está bien, yo estoy muy interesado en todo esto, pero, ¿qué papeles necesito? ¿Qué tengo que tramitar? ¿Y cómo lo tramito? Y todo eso, pero eso es definitivamente una de las bases también del programa, y es que nos encargamos de asesorar, de una manera, pues, muy personalizada, de una manera muy concreta, todo ese tema. Así que ustedes no tengan que estar como todos preocupados, o ajetreados, o, sí, como decimos acá en Colombia, ¿no? Bolear de un lado para otro, ¿no? Estar con documentos y todo eso, que siempre genera mucho estrés, y sobre todo porque como tenemos ya la experiencia, pues, es mucho más fácil para ustedes, simplemente como... Es más fácil, es más rápido, o sea, es más eficiente. Exactamente. Que, bueno, me alegra mucho que ese proceso contigo haya sido muy ágil, y nuevamente, con lo que comentabas, que ya, pues, ya teníamos experiencia manejando esos documentos, de parte de la universidad, con tus compañeros, y, bueno, eso también es un plus, ¿no? Esa experiencia que se manejó de esa manera. Súper. Bueno, ahora vamos a hablar y centrarnos un poquito, ya más en la etapa del ENCLES, como tal, del examen. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue tu preparación para el ENCLES, qué herramienta y soporte recibiste Diosnorses. Después del proceso con los documentos, eso fue... Yo recibí la aprobación más o menos en febrero, o algo así, y empecé las clases, creo que las clases empezaron, si no estoy mal, a finales de febrero o marzo, no me acuerdo bien. Empecé a ver los niveles con Dianita, las clases en vivo, con Dianita, el primer nivel, Claudio, Daniel y Alejandra. Pero entonces, bueno, empezaron las clases en febrero, o, bueno, a finales de marzo, ese recuerdo no lo tengo bien. Y activé mi... Bueno, estuve acompañada todo el proceso con David, que después pasó a ser mi otro manejador de caso. Ok. Y lo mismo, súper pendientes de todo. Yo le pregunté a David, oye, ¿será que ya activó mi licencia de Archer? ¿Tú qué crees? Bueno, me dijo, sí, activala. Con eso, pues, vas haciendo preguntas, y te vas como acoplando, como conociendo el sistema y todo el cuento para el Enclix. Entonces, usé, bueno, todas las clases en vivo. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios y gracias a mi mamá, de dejar de trabajar unos mesesitos para poder enfocar. Porque, pues, mi trabajo no me lo permitía en ese momento. Estaba muy pesado. Entonces, tuve la oportunidad de tomar todas las clases en vivo. Eso sí, sagradamente, todas las clases en vivo las escuchaba. Hacía simulacros con el Archer, las tutorías con Dianita. Ah, bueno, empecé con Daniel y después seguí con Dianita. Simulacros también con Daniel y con Dianita. Todo el proceso con eso. Así. Pero fueron las clases de todos los niveles, las clases de terminología médica, la licencia en Archer, todo esto me. Me fue de ayuda y fundamental. Todos los recursos. O sea, lo importante es cómo aprovechaste efectivamente todos esos recursos. Sí, eso. Y, loco, también lo decía, sí lo que destacó también, ¿no? Digamos que las clases, pero también con los, incluso con los tutores, ¿no? O sea, que digamos como ese apoyo también directo. Exactamente. Que, pues, por sí también es un llamado para todos de, pues, cada uno tiene unas tutorías que es súper, pues, chévere que, digamos que, aparte también de las clases, puedan, digamos como reforzar esos conocimientos con los tutores y, bueno, todas las herramientas que, pues, les ofrece el programa y mira cómo te ayudaron, Digamos como ser, pues, recursivo y sobre todo aprovechar como todos los elementos posibles. es algo muy positivo, ¿no? Siempre hay algo como una cosita de cada elemento de la cual nosotros podemos aprender y siempre puede complementar información. Exacto. Todo tiene un propósito, es lo, digamos, como más importante, ¿no? Todo tiene, todo está para algo y, bueno, entre más aprovecho, mejor. Cada uno igual tiene sus métodos, como sus métodos de estudio al final, ¿no? No sé, digamos, como cuál era tu método de estudio predilecto. Entonces, exacto, o sea, uno tiene, de cada uno aprende algo, una cosita, cualquier, cualquier cosita es aprendizaje. Entonces, yo, bueno, como no estaba trabajando, por la mañana hacía mis cosas en la casa y como a las once, más o menos doce, estaba ya desocupada y empezaba a estudiar. Ah, bueno, por la mañana las clases en vivo eran como tipo siete, ocho de la mañana y con Daniel eran ocho o tres de la tarde. Entonces, veía las clases, me ponía a hacer las cosas en la casa y después por la tarde casi siempre a veces me repetía las clases como para tomar apuntes y todo el cuento y me ponía a hacer preguntas y preguntas y simulacros y simulacros y preguntas y repasar el tema y tomar los apuntes y esto me quedó claro, esto no, todas las patologías otra vez, o sea, esa era como mi, 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 mi horario y entonces ya en la tarde tipo seis que llegaba pues no, ya dejaba de estudiar y al otro día otra vez y así como por los siete meses más o menos, pero, o sea, fue ponerme a estudiar estos siete meses súper bien y con las clases en vivo para poder presentar el link. De una manera muy estructural y sobre todo la coplast una rutina que es una también una rutina un hábito que es definitivamente de lo más importante y es que que nosotros podamos instalar como esos hábitos nos ayuda mucho efectivamente a que pues no sea más fácil estudiar y también sobre todo de alguna manera esos conocimientos memorizarlos porque a veces cuando no tenemos como un plan tal vez tan controlado a la hora de nuestro estudio hay cositas que se nos pueden pasar y no sé no sé este tema como que se nos olvida pero que tú tengas esa estructura y sobre todo creo que destaco también mucho la parte de las simulaciones ¿no? sobre todo para poder como que poner a prueba lo que son los conocimientos y porque pues precisamente se trata de eso una simulación ¿no? o sea como algo que me está dando como un ambiente parecido a mi examen centrado efectivamente en unos temas en particular y eso pues es mejor dicho fundamental no sé ¿cómo te fue con eso? o sea ¿cómo te sentiste mientras las estabas realizando? Uy es un golpe de realidad porque yo decía ¿será que será que no aprendí en la universidad o qué pasó? porque los primeros Archer pues no me fue no me fue o sea nunca tuve uno menor de 50 o por ahí uno menor de 50% pero era era cuestión de volver a repasar y de volver a aprender las cosas y y hacerle el repaso porque sí me pareció difícil al principio yo decía ¿será que voy a ser capaz? ¿será que será que voy a poder? pero pero ya la práctica es el maestro entonces súper súper las simulaciones ya los últimos todos por encima de 70 pues al principio obviamente es un poquito difícil y acoplarse al 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 léxico y todo en inglés y pues sí es difícil pero de que se logra se logra o sea y con la ayuda de los tutores y con todos los trucos que dan y las estrategias todo se logra total mira que dices algo que me gustó mucho y es la práctica es el maestro ¿no? tan sencillo como eso ¿no? o sea es el hecho de ponerlo en práctica nuevamente estamos hablando de la rutina y es vincularse al proceso pero practicarlo al principio no va a ser digamos que va a ser un poquito complejo varios temas que podamos ver pero el hecho de la repetición constante es lo que nos va a llevar al éxito y sobre todo pues aprovechando estas simulaciones donde pues ya vemos digamos qué conocimientos se pueden poner más en práctica y sabemos más o menos hacia dónde dirigirlo ¿no? porque no sé qué opinas de un tema por ejemplo de que a veces y es que esto nos sucede a muchos y es que a la hora digamos de estudiar y sobre todo para estos temas para este examen sentimos que tenemos un montón de cosas por estudiar o sea tantas 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 ¿cómo manejaste ese proceso? ¿cómo dijiste? ¿cómo te focalizaste? ¿dijiste no sé vamos a estudiar esto en particular ¿cómo lo organizaste? porque eso también es clave clave muy clave porque uno siente que es que es volver a estudiar toda la carrera prácticamente pero en inglés entonces las clases o sea fueron de mucha ayuda porque te van guiando entonces empezamos empezamos estructuradamente con los temas entonces estrategias con Diana tenemos estrategias todo lo de materno y bueno ahorita no me acuerdo pero o sea el plan que tienen ustedes lo ayuda a uno mucho a guiar el estudio entonces vas viendo materno y vas estudiando todo lo que es materno en ese mes y se necesita digamos y hacen las las preguntas de Archer de materno y así sucesivamente con cada tema materno cuidado del adulto pediatría psiquiatría todo eso entonces básicamente el programa que tienen ustedes lo ayuda mucho a uno a crear un plan y a seguir ese plan y a cumplir las metas es fundamental porque uno siente que de verdad es mucho mucho tema y a veces eso foca exactamente pero mira eso es muy bueno pero mira la pista que nos das y creo que les puede servir a muchos efectivamente es como bueno cuando se sientan perdidos una de las cosas que nos puede ayudar más que nada son esas clases digamos que a veces pasa tal vez que las clases tal vez no podemos asistir a la clase en un momento determinado por X o Y es normal sin embargo pues las tenemos grabadas y lo importante es eso como ir revisando más o menos cuáles son las estamitas que se van abarcando y también acomodar nuestro plan de estudios a esas clases porque a veces nosotros también incluso por ese afán de creerlo todo como tenerlo todo controlado podemos pecar un poco como de de ampliar nuestro foco demasiado a la hora de estudiar y por tanto nos sobrecargamos mucho entonces como uno ya queda con uy no tengo mucho que estudiar y no sé por dónde empezar y a veces es eso por dónde empiezo cuál es el camino que debo tomar y las clases nos das algo muy o sea nos dices algo muy importante nos dan esa pauta donde debo yo efectivamente pues empezar más o menos que son como esos truquitos esos temas que tengo que tener en cuenta porque claro vamos por ejemplo por lo de materno pero lo de materno no es como todo 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 o sea me has dicho que yo tenga que saber que sea el enfermero más experto en esta parte de materno no hay unas partes lo básico y lo fundamental exacto total hay una parte que el examen de materno que perdón que en el examen en la categoría de materno evalúa de una manera específica o sea no es como todo todo sino precisamente por eso está digamos como el truco digamos que lo bueno de las clases lo bueno también del banco de preguntas de todo eso porque nos dicen hacia dónde debemos dirigirnos no es todo sino unas partes específicas lo importante es tenerlas pues muy memorizadas aprenderlas y ya con eso exactamente si eso es también es una de las como las las cositas que a veces más nos puede costar un poquito pero que bueno que acá sobre todo pues vamos como revisando cuáles son las mejores estrategias ahora bien quería preguntarte y ya pasando como a como a esos momentos del examen ¿no? porque digamos que una cosa es como ese estudio ¿no? pero otra cosa es el examen y creo que el examen tiene o sea es algo que nos pone muy nerviosos por la palabra misma ¿no? claro claro ¿cierto? el examen nos dice oye acá te vamos a volar todo lo que tú estudiaste y lo vamos a hacer en un periodo determinado muy corto de tiempo o sea si nosotros estudiamos por no sé qué te digo yo por 40 40 50 100 horas antes todo eso digamos por poner un número ahí el examen nos evaluó en 2 o 3 horas todo eso ¿no? o sea mejor dicho en un tiempo mucho más limitado y ahí es donde nos ponemos nerviosos es como ese gran momento es como a veces lo vemos un todo o nada entonces cuéntame ¿cómo fue ese día que presentaste tu examen en clés? ese día fue fue memorable yo llegué a Ciudad de México el día yo presenté el enclex el 30 de septiembre el lunes y yo llegué a Ciudad de México el 29 bueno gracias a todos los consejos y a todas las tutorías con con mi tutor y con ustedes bueno yo me fui a a conocer a ver dónde dónde era el edificio como para estar ubicada como para el otro día no andar con prisas entonces me fui esa tardecita a conocer el que hay frente al frente al hotel donde nos quedamos me fui a a conocer dónde quedaba cómo era la entrada si necesitaba algo más X entonces ya el otro día yo bueno Dianita me me dijo no estudies el día anterior tú descansa mi mamá también descansa no sé qué yo terca terca porque es que los nervios a uno le juegan una muy mala pasada pero pues o sea de estudiar estudiar así como que terrible no solo tenía una hojita con lo que no no me sentía segura con lo que no me había aprendido así entonces tenía esa hojita y como que le eché una miradita la noche anterior y me lo memoricé que eran como como lo que nos decía Daniel que ustedes no pueden ir a LENCLIX sin saberse esto entonces eran como etapas del desarrollo y etapas de crecimiento de Piaget y todas esas cositas como de pediatría y otras cositas de materno y le eché una miradita la noche anterior y al otro día yo presentaba el examen a las 10 de la mañana me levanté casi ni dormí me levanté a las como a las 6 de la mañana pues con los nervios a flor de piel pero pues me mentalizaba que lo iba a pasar porque esa es otra cosa yo sí desde el principio dije tengo que pasar o sea no me puedo dar el lujo de perder esta oportunidad tengo que pasar en el calendario ya cuando tenía la fecha agendada con David puse en Clix Pass en el celular en Clix Pass fondo de pantalla un fondo de pantalla alusivo la alarma de ese día en Clix Pass wow mentalizaba que lo iba a pasar y con pues con tu consejo también obviamente esa tutoría que tuvimos esa sesión que tuvimos entonces bueno me levanté a las 6 de la mañana me bañé con calma desayuné con calma en el desayuno sí estaba nerviosa y se me escurrieron las lágrimas pero pues ahí estaba mi mamá apoyando bueno me fui como a las 8 y media eso que me fui a las 8 y media como para estar seguros como por si acaso alguna cosa llega a pasar en 3 y súper amables todos o sea me quedé impresionada con todo eso con la amabilidad de México de toda su gente entonces entré el señor muy amable me recibió me dijo bueno tenemos un espacio ahorita a las 9 lo quieres presentar de una vez o esperas hasta las 10 y yo no de una vez de una vez salgamos de esto entonces dijo listo entonces me empezó a hacer el proceso de registro me tomó las huellas de las manos y Anita me había dicho o sea asegúrate de que te tomen las huellas asegúrate de que te tomen la firma el documento todo yo pues iba elevada pero me tomaron las huellas de las palmas de las manos firmé y mi pasaporte me dijo listo pasa con otra chica pasé con la otra chica me revisó las manos los brazos a ver si tenía algo escrito me dijeron guarda tus cositas en el locker por consejo de Dianita llevé una frutica llevé un banano para comer allá en el descanso en el break y una aromática una botellita de agua con aromática guardé eso en el locker pasé con la otra chica solo te dejan tu pasaporte pero en una bolsita ok tu pasaporte y otra cosa bueno tu pasaporte pasé y ya habían cuatro personas presentándolo era una habitación con cuatro con un cubículo de cuatro puestos separados ahí por por un mueblecito ya habían cuatro personas presentándolo me revisó esto y lo otro me dijo que si necesitaba el como la ayuda del tablerito y el y el y el marcador le dije que sí me pasó y entonces fui muy afortunada la verdad yo pienso ya que madruga Dios le ayuda total fui muy afortunada porque ya habían las cuatro personas ahí en los cuatro cubículos y aparte había como un cuartico chiquito como de de dos por dos con un computador y me tocó ahí solita entonces eso me ayudó muchísimo me tocó ahí solita me dijo listo ya puedes presentar empezar a presentar tu examen y también me había dicho Dianita tómate tu tiempo tranquila respira y anota antes de empezar todo lo que lo que no te acuerdas o lo que te sientas pues débil entonces yo tranquila me tomé un tiempo anoté lo que había estudiado lo que se me dificultaba con las memotecnias que me había inventado y que ustedes me habían dado anoté eso y ya empecé yo creo que empecé como a las 9.40 casi 9.40 más o menos 9.30 y 100% 100% segura en todo el examen pues no me sentí 100% segura pero pero habían cosas que sí o sea que sí había estudiado que sí me salió que sí pues sabían de todo había cosas que o no me sabía y pues definitivamente porque también Alejandra me acuerdo que nos había dicho ustedes tienen que vivir mentalizados a que no todos se lo van a saber o sea no es posible que todos se lo sepan y sí habían cosas que pues básicamente no me sabía un medicamento por ahí me salió que ni idea pero de resto o sea 100% segura no me sentí pero las estrategias ayudan mucho en yo tenía mucha dificultad con con las preguntas de nueva generación porque porque eso de que te quita un punto pues se te dificulta la cosa entonces marqué solo lo que me sentía completamente segura en las de nueva generación o sea si fuera solo una respuesta yo marqué solo lo que me sentía 100% segura en esas de nueva generación y como a las dos horas y media algo así me dijo que si quería salir a descansar y me salió el anuncio del breve yo ay dios niño será que no descanso ella está concentrado ¿no? estabas ahí full focus exacto entonces yo dije será que voy será que no voy y Anita me había dicho tranquila sal a descansar o sea tómatelo con calma entonces yo dije bueno salgo a descansar no me acuerdo en qué pregunta iba yo creo que iba como en las 50 60 preguntas algo así cuando me salió para el breve entonces salí a descansar pero un descanso así súper rápido porque los nervios no me daban salí tomé aire me comí como medio anano que llevaba tomé la aromática y en ese momento también salió otra chica a descansar que que apenas como que no sonreí ella se fue al baño y yo me quedé ahí en la salita y nos sonreímos como de los nervios y y ya yo me tomé el sorbo de agua el medio anano estiré y entré otra vez fueron como 10 minutos máximo y volví a presentarlo eso sí yo me acomodaba yo esto yo lo otro yo parecía en mi casa pero pero me fue muy bien y ya uy iba como en la como en la 80 más o menos o 70 y algo y me salió un caso clínico me salieron como 6 casos clínicos y todo mi enclex fue materno pediatría y y psiquiatría ok fueron esas 3 áreas de enfoque que me salió mucho y bueno como en la 70 y pucho o casi 80 me salió un caso clínico de 6 preguntas y yo dije pues pucho aquí fue 85 ya casi entonces y yo quería o o sí estaba mentalizada que solo fueran 85 preguntas que no me fuera más pero pues que si era más pues con toda calma y con toda tranquilidad pero quería las 85 e hice el caso clínico y ya fueron como 2 preguntas de más hasta las 85 y se cerró se puso negro en la 85 y dijo como pensando y yo Dios santo de momento un momento de tensión y se me cerró a las 85 me dijo ya finalizó su examen y me puso la encuesta ahí como de de calidad algo así sí de satisfacción y yo pucha no sabía qué pensar porque 100% segura no me sentía o sea durante todo el examen no me sentí 100% segura pero la tenía clara que pues me había ido más o menos bien porque porque en lo que lo que te digo nueva generación 100% segura de lo que había contestado o sea que era bien porque no me fui a contesto esta porque tal vez sí tal vez no no o sea lo que estaba segura lo contesté y mucha estrategia o sea la CES Members Implementation todo lo que había estudiado con Dianita de estrategias fue súper súper fundamental entonces se me cerró a las 85 y yo temblando salí como a las yo tenía más o menos el horario como que iba a salir por ahí a las 3 y me tomaba a las 5 horas y salí como a las 12 y 40 casi una de la tarde pero salí tensionada salí nerviosa más nerviosa de lo que entré yo creo ese momento último sobre todo cuando se cierra yo creo que la habían también comentado en entrevistas anteriores y es como siempre que hace incertidumbre como uy y sobre todo porque viene repentinamente están tan concentrados están en ese momento tan concentrada y llega y es como uff hasta acá llegué es un momento agridulce es como también porque en cierta forma uno ya termina y es como bueno ya de aquí no más pero ya uno empieza a tratar como de balancear sus sentimientos como bien decías no te sentía 100% segura pero afortunadamente había muchas cosas que oye sí digamos lo hice lo hice bien y también y también mencionas algo muy importante y es que pues no hay necesidad o sea digamos que es normal uno lo puede tener controlado todo porque es que el lengle digamos que a nivel de temas y todo eso pues es muy amplio entonces hay cositas obviamente que uno no se va a saber digamos que por más super mega estudios que uno sea de todas maneras lo importante es tener como esa perspectiva general positiva de que oye este si esto en general pues me siento bien o sea digamos que una recepción positiva sentí que lo vi que puedo responder y que si no la sé digamos al 100% entonces pues respondiste lo que tú creías que era más correcto y eso pues de por sí tener o sea el tener como esa sensación de oye yo creo que esta respuesta es la indicada es muy importante porque no te estás basando en pura suerte sino en algo que tú ya estudiaste y estás también haciendo el razonamiento de esa pregunta es la correcta y nos dejas también con algo muy importante a nivel como de estrategia y es como bueno estas preguntas solo las voy a responder o las voy a o me conviene más me conviene responderlas solo si estoy seguro segura y eso es muy importante también a la hora de la puntuación entonces nada yo sé que fue un momento súper tenso síguenos contando entonces paso el examen y bueno quedaste con esas sensaciones ahí fue también solo priorización que se me olvidó de decirles o sea mucha priorización en las preguntas entonces pues yo había mentalizado que quería las 85 preguntas pero pues había visto eso de que uno se pone a buscar experiencias y esto y lo otro había visto que había mucha gente que pasaba las 85 pero también había gente que pues las 85 eran o me fue muy bien o me fue muy mal entonces uno ahí dice caracoles o sea después de salir dice o me fue muy bien o me fue muy mal pero los nervios son terribles sí y más que los resultados demoran 48 horas yo ay Dios mío listo salí salí temblando salí y le dije a la chica bueno ya me entregaron el pasaporte me entregaron mi teléfono todo saqué todo me fui y bueno llegué a donde mi mamá y me ataque a llorar porque los nervios eran tenaz ya bueno yo aproveché esa semana o sea como 5 días para irme con mi mamá a Ciudad de México entonces yo no me iba a ir inmediatamente a Colombia sino que tenía esos 3 días que como para turistear como para conocer con mi mamá también tuvimos la oportunidad entonces me tenía que ir al centro más o menos al centro de Ciudad de México a lo que habíamos alquilado a la Hermia que habíamos alquilado pero esa noche fue eterna porque bueno en la tarde no tanto con todo el ajetreo de ir venir esto lo otro pero en la noche uy todo se me venía a la cabeza yo tengo tengo anotado en el celular empecé a anotar en el celular me preguntaron esto todo se me venía a la cabeza y todas las preguntas se me venían a la cabeza entonces en mi chat me preguntaron esto esto respondí esto respondí esto me preguntaron o sea todas las preguntas que se me venían a la cabeza las iba anotando y tengo ahí como el historial de lo que me acordaba porque esa noche fue pucha contesté esto no contesté esto empecé a buscar uy no fue eterna esa noche y ya ya después como que no le metí más mente dije voy a disfrutar estos días voy a esperar el resultado no le voy a meter mente entonces pasaron esos días esos dos días y uy ya yo super intensa con David yo creo que voy a estar cansado pero muchas gracias a David también porque me tuvo mucha paciencia entonces ya me acuerdo que eso fue el miércoles que podía ver los resultados después de las 10 de la mañana y yo le escribí ahí temprano como ay será que ya se pueden ver los resultados o cómo hacemos estamos pendientes no sé qué se pueden ver después de la hora de que lo presentaste o sea más o menos después de las 10 de la mañana yo listo voy a tener paciencia y después resultamos viendo los resultados como a las 3 de la tarde 2 de la tarde más o menos una cosa muy emocionante porque es ver el resultado de todo este tiempo de todo el esfuerzo reflejado entonces hicimos la videollamada con David y me dijo me decía pero no o sea me mostró la captura de pantalla y me decía ¿ves? y yo no, no veo pero ve yo no, no que no veo y me yo ve pero mira David me decía pero mira y me señaló el paz y yo ay no o sea me ataque a llorar ahí también porque uy fue fue muy difícil todo el proceso pero valió 100% la pena todo ha valido la pena total y yo yo te lo comenté y es algo que quiero destacar efectivamente como todo ese compromiso que le pusiste desde el principio al final en el proceso y pues digamos que o sea eso básicamente o sea sentirme me siento yo muy contento nos sentimos muy contentos nos sentimos muy orgullosos sobre todo del logro que pudiste alcanzar y que ahorita nos cuentas de esta manera a modo de experiencia y sobre todo lo bonito también que es eso ¿no? de contarnos como fue todo ese día y lo tienes súper memorizado además o sea es algo que también quería como destacar ¿no? porque decías como ahorita también poniendo las preguntas y es como tienes súper muy buena memoria o sea a la hora digamos que recordarte de los eventos y recapitular todos exacto recapitular una recapitulación súper buena eso también quería como comentarte o sea porque muy detallada y nos comentas el paso a paso el momento a momento del examen y bueno uno pasa por muchas sensaciones o sea es algo que no sólo te pasó a ti sino le ha pasado a otras personas pero sobre todo el poder conocer las personas que van a presentar el examen o que les interesa el programa y quieren presentar el examen el saber cómo es la experiencia también ayuda muchísimo las estrategias que tú adoptaste y sobre todo consejos y cositas que nos fuiste comentando en tu narrativa por ejemplo a la hora digamos exacto sí o sea las entrevistas todas las experiencias porque uno quiere saber cómo es la cosa o sea cómo es cuando llegué allá como cómo lo va a presentar qué tengo que llevar qué no tengo que llevar qué tengo que estar pendiente todo ay se me había olvidado comentarles porque uff yo esa tarde bueno después fuimos a almorzar después de salir al encles fuimos a almorzar y yo le dije le escribí a Dianita también le escribí a Dianita le dije Dianita acabo de presentar el encles quería que lo supieras que muchas gracias por todo y y bueno me hicieron me tomaron las huellas ah porque se me vino a la cabeza lo de las huellas entonces le dije me tomaron las huellas de la mano me tomaron el registro de la firma y el pasaporte y Dianita me dijo y no te tomaron huellas dactilares y yo no no me tomaron huellas dactilares y dijo bueno pero todavía estás ahí pero yo le dije todavía estoy acá voy a preguntar dijo sí cerciórate mejor porque pues uno nunca sabe entonces me devolví yo todavía estaba ahí en el centro comercial me devolví le pregunté a la chica de recepción que si podía subir me dijo que no que por teléfono entonces me pasó el teléfono llamamos a Pearson yo le dije ay que pena molestar tanto pero bueno soy una chica que presentó esta mañana el examen quería cerciorarme de lo de las huellas porque pues no me tomaron huellas dactilares o sea si está bien o me tienen que tomar las huellas dactilares o esto y me dijo no eso ya no se hace hace mucho entonces me dijo pero te tomaron las huellas de las manos y yo le dije sí y la firma y el pasaporte y no me dijo sí eso está bien o sea las dactilares ya no se hace mucho hace mucho y y solo con las huellas de las palmas y yo ah perfecto gracias eso era otra cosa que que les quería comentar porque uno quiere saber todo eso y las entrevistas ayudan muchísimo demasiado en eso claro sobre todo para preparación del proceso y mira que pues lo pudiste confirmar y eso nos da la pauta que bueno que eso ya no es necesario y que pues el proceso ahorita es un poquito más más sencillo sobre todo pues para porque en esos momentos de preparación pues como tú dices ¿no? queremos como estarse seguros exacto totalmente yo también creo que hace mucha hace parte del proceso también de todo eso que tuviste luego ¿no? que esa noche que tuviste que también estuviste súper concentrada recordando preguntas y resolviéndolas y bueno digamos cuáles se te venían a la mente eso es de hecho algo que a veces hacemos y nos ayuda también en cierta manera como a a tranquilizarnos o sea de una u otra manera o nos puede a veces poner un poco más nerviosos o nos tranquiliza pero es un intento por lo menos de tranquilizarnos porque digamos que si todo va de acuerdo como 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 se supone que queríamos que estuviese entonces tenemos como esa tranquilidad de que lo hicimos bien entonces por ejemplo a ti te surgían las preguntas y es como bueno esta la respondí entonces la respondiste y te acordaste que la respondiste entonces bien eso ya te hace sentir tranquila y digamos que seguías a la siguiente a la siguiente es un proceso normal pero fíjate que es toda una experiencia y lo bueno también al final es que en este proceso post examen estuviste ese tiempo también para pues hacer como esa como ese viajecito a la hora de visitar turistear muy importante muy importante tanto antes como después esos momentos de relajación son súper importantes y eso también es otra cosa que quería destacar y es ese antes que por ejemplo los consejos que te habían dado de llevar por ejemplo este no sé esta frutica la agua aromática el que por ejemplo nos hayas comentado que te levantaste y desayunaste tratando de estar lo más tranquila posible ese tipo de cosas son fundamentales estamos en el día del examen y a veces esos nervios nos pueden jugar mal las pasadas entonces tratar de tomarlo ese día con muchísima calma es fundamental es digamos que hacer como 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 esa proyección mental o interna de ese día voy a estar calmado voy a estar tranquilo y sobre todo estoy seguro nos comentabas también de bueno pusiste en tu celular pusiste en tu calendario y mejor dicho en todos lados como lo voy a decir de una manera chistosa como esos mensajes subliminales que te decían como vas a pasarlo vas a pasarlo vas a pasarlo y eso es una estrategia muy buena porque el hecho de que nosotros nos mentalicemos nos pongamos en lo que podamos ver a nuestra mano de una manera muy visible que estamos seguros vamos a pasarlo nos va a ir bien efectivamente lo vamos a hacer realidad las palabras tienen poder y sobre todo el poder repetirlas en la mente varias veces hace que como que nuestro cerebro cambie literalmente estamos seguros estamos bien y eso es fundamental así que nada mejor dicho fue toda una experiencia todo un mar de emociones un carrusel y agradecerte mucho por esa experiencia tan bonita que estoy seguro que a muchos les va a servir y bueno al final es eso digamos que también es muy interesante saber cómo lo pasaste eso es una anécdota eso es algo que vas a poder no solo contarnos ahorita como no te estás comentando sino a tus familiares a tus allegados porque es algo igual que chévere digamos que conocerlo muy muy bonita y es una experiencia para contar para toda la vida o sea es un recuerdo un recuerdo muy muy bonito muy grato y eso es lo importante fíjate a la hora del proceso es otra de las cosas como con News Nurses estamos también creando esos recuerdos y esos hitos y esos momentos importantes eso es un logro y recordar cómo yo alcancé ese logro es mejor dicho todo o sea todo un tesoro y eso creo que es lo más importante también a la hora digamos de ver esto en retrospectiva agradecerte nuevamente y bueno vamos con las siguientes preguntas te quería preguntar algo que ya habíamos ido comentando como al principio de nuestra entrevista y es teniendo en cuenta todo tu como todo lo que has pasado como toda tu experiencia ¿qué dirías del programa a nivel de qué tan real confiable y seguro es? o sea digamos cómo fue cómo es realmente como esa perspectiva que tienes esa opinión del programa tengo una una experiencia y una perspectiva muy 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 buena o sea ya con este pasito son se va construyendo una relación como de mucha más confianza con ustedes porque me han cumplido en absolutamente todo o sea han estado supremamente pendientes de todo el proceso todos han sido excelentes o sea yo no tengo nada malo que decir del programa porque todo todo lo que tengo para decir es supremamente bueno o sea que las clases que el proceso de acompañamiento que los papeles de la universidad que la aprobación académica que el agendamiento del ENCLEX ahorita empezar el proceso para el inglés el proceso para la visa screen todo o sea son experiencias supremamente positivas y y las relaciones o sea de confianza yo confío ciegamente 100% en ustedes y sé que pues voy a lograr la meta de poder trabajar en Estados Unidos con ustedes de la mano de ustedes porque hasta ahora no han cumplido en absolutamente todo o sea y estoy muy muy agradecida con ustedes con todo el equipo no agradecerte a ti y gracias también por esas bonitas palabras sobre todo nos ayuda muchísimo y nos gusta mucho como lo comentas a nivel de esa seguridad en todos los apartados usted también iba como a destacar por ejemplo algo que nosotros hacemos es promocionar en redes sociales todas estas experiencias y siempre a veces se pregunta a las personas como oye qué tan confiable es esto qué tan digamos hacemos promoción y qué tan qué tan verídico es pero este es uno de esos momentos que más que nunca que estamos en vivo que tú puedes atestiguar que efectivamente así es así que bueno es una invitación a todos para que si están interesados en el programa pues nos pueden contactar y por supuesto les ofrecemos toda la información y bueno de por sí hay unas preguntitas que además que ya al final voy a leer y eso también nos va a dar como ese pie para que se interesen por el programa y les pueda ayudar muchísimo entonces por ese lado ahora quería hacerte esta siguiente pregunta María Camila y es qué viene ahora para ti en tu proceso qué es lo que viene cuál es nuestro siguiente objetivo entonces bueno el siguiente objetivo es presentar el PTI ya estoy iniciando un proceso para tomar las clases con ustedes también acerca de preparación para presentar el examen iniciar el proceso de visa screen que ya ayer me comuniqué con bueno ahora sigo con Laura que es mi nueva manejadora de caso por el Enclix Pass y ya pues ella me explicó todo el proceso tuvimos la reunión que cuáles serán los pasos a seguir y no lo que se viene es muchas cosas pero de la mano de ustedes pues sé que todo se va a lograr ahorita pues empezaré la preparación para el PTI lo que les dije y empezar el proceso de visa screen y no lo que se viene es el trabajo pero es muy bonito y muy confortable a ver que pues voy de la mano con usted se vienen grandes cosas que es lo importante se vienen grandes cosas hemos pasado un hito una etapa muy importante y ahorita se vienen en otras partes del proceso y bueno creo que es lo más importante y lo que destaca ¿no? y es ese acompañamiento y es básicamente de la mano pues de nuestro programa del manejador de tu manejador de caso acá de nosotros del área de bienestar tenemos varias ayudas varias cositas entonces lo importante es eso ¿no? estamos en un proceso pero estamos en un proceso juntos no solo un proceso de tú tú sola estudiando por tu cuenta solamente y no sino es un proceso que estamos acompañados y creo que es lo más importante ahorita sobre todo que nos va a dar como esa seguridad y bueno una vez ya que nosotros pudimos ver que alcanzamos este logro pues los demás ya se convierte o sea ya es algo ya lo vemos bueno sigue siendo como algo como que nos puede generar también un poco de nervios pero igual lo abarcamos con más seguridad y lo abarcamos con más motivación ¿cierto? ¿cómo te sientes digamos por ejemplo cuando piensas en el PT por ejemplo? digo sigue siendo sigue siendo muy muy grande lo que se viene pero pero ya uno se quita un peso de encima pasando el enclicks entonces total ya es como más más llevadera la cosa y con el PT digo que pues no me siento uff confiada pero pero ya es como más fácil la cosa ya total ya creo que respiras respiras ahorita ya respiraste respiraste y creo que lo más importante afrontas este proceso uno a la vez pero sobre todo al haber pasado este hito que es lo más importante estar tranquilo de que ya una parte sobre todo la que más te tenía nerviosa la que creo que en general más podría tener nerviosa a todos ya una vez pasado eso ya lo demás pues es como una muestra de que son capaces de que pueden seguir adelante y lo otro pues nada con acompañamiento con tiempo también con mucha paciencia porque esto no se da de una noche exacto de la noche para la mañana entonces con todo eso se van se van logrando esas metas y vamos avanzando en esta historia en esta aventura en esta historia que es lo importante porque es un proceso que tiene fases que tiene puntos y también nosotros pues dependiendo efectivamente cada uno tiene su ritmo cada uno tiene su proceso y lo importante es vivirlo y pasar por esas etapas entonces bueno te agradezco muchísimo y estoy seguro que te va a ver muy bien en esas cositas que ahorita se nos vienen ya sabes que cualquier cosa pues cuentas con nosotros y bueno básicamente nuestra siguiente pregunta y ahora es algo que seguramente no sé tal vez te guste mucho como como lo voy a comentar y es amo en tus propias palabras como ¿qué le dirías? ¿qué palabras tienes para las personas que ahorita están próximos a presentar su examen en clés y que en este momento nos están viendo? ¿qué les dirías? ¿cuáles son tus palabras para ellos? mis palabras son bueno que es una oportunidad o sea lo que tú y ella hablamos en la sesión porque yo estaba súper nerviosa pero lo que hablamos en la sesión me ayudó muchísimo porque bueno tú has mentalizado que que lo vas a pasar pero pues si no lo pasas a la primera no es cuestión de de falle o sea porque yo estaba preocupada por eso les comento yo yo estaba muy nerviosa antes de presentarlo porque decía voy a desperdiciar todo el tiempo que que he invertido si no lo paso a la primera pues son costos económicos o sea son varias cosas que juegan ahí en la presentación del examen pero no lo tomen como un fallo porque es una oportunidad entonces si no lo pasan a la primera pues no es que hayan perdido el tiempo es es simplemente una oportunidad de mejora si lo pasan a la primera pues perfecto o sea súper pero pero vayan mentalizados a que no es haber perdido el tiempo a que no es un un desperdicio sino que es una nueva oportunidad y tomen o sea es que de todos yo aprendí alguna cosita de Alejandra con psiquiatría de Dianita con las tutorías de Daniel también con las tutorías con las simulaciones con las clases con Claudio o sea de todos se aprende alguna cosita y todo eso sirve para al final presentar tu enclex y todas las experiencias todas estas entrevistas también ayudan mucho entonces vayan mentalizados a que es una oportunidad más no es un fallo si no lo llegan a pasar vayan muy tranquilos yo sé que es difícil y conmigo fue súper difícil pero tomar todos los consejos que que los tutores nos dan aprender las cositas por por muy pequeñas y por muy básicas que sean uno eso lo lo agradece mucho a la hora del examen qué les digo las las estrategias son supremamente importantes a la hora de presentar el examen estudien las estrategias tomen todos los consejos de sus tutores no no lo vean como una falla tómenlo como una oportunidad mental dícense que ustedes pueden ustedes van a pasar y pues mucha tranquilidad mucha paz seguir los consejos de sus tutores no estudiar el día antes pero sí pues tener su 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 jita con lo que van ahí flojos que fue lo que me ayudó también mucho y a la hora del examen organícense no les dé pena preguntar no les dé pena decir oye puedo arreglar el computador puedo moverme puedo hacer tal cosa no les dé pena no les den nervios porque son supremamente amables o sea mi experiencia en Ciudad de México fue muy buena son supremamente amables no les dé pena hacer cualquier pregunta tómense el descanso que me lo dijo Dianita tómense el descanso pues miren según el tiempo y y vayan tranquilos y y ya después esperen el resultado las 48 horas pero o sea disfruten el proceso también porque es parte parte de todo el proceso disfrutarlo o sea todo es una experiencia y todo es un recuerdo cuando cuando vean que cuando ustedes vean ese paz o sea van a sentir que que todo valió la pena y si no es un proceso tienen ocho oportunidades y y no hay por qué por qué achicopalarse como decimos acá en Colombia sino antes más oportunidades o sea para adelante las cosas y hay que aprovecharlas y o sea el proceso con Ives Nurses ha sido maravilloso y aprovechen todos los recursos las tutorías las clases el proceso de salud mental los los manejadores de caso o sea aprovechen todos esos recursos que Ives Nurses nos da porque son supremamente valiosos y para adelante que pues todos podemos o sea no hay nadie que no pueda exacto tienes toda la razón y me gusta mucho con lo que comentas de o sea digamos que en lo que en lo que acabas de comentar hay un punto muy en común y es de que es ese cambio de chip de no ver digamos que si yo perdí entonces que eso me determine completamente y que yo soy un fracaso o ese tipo de cosas sino de que estas son oportunidades y también de saber apreciar mis logros todos mis logros todas las metas que yo alcance que si yo digamos tuve tal estudio y tuve esta rutina y pude cumplir con esta rutina eso también es un logro y yo presenté el examen y bueno tal vez no me pueda haber ido bien de la mejor manera pero ya yo ya tengo una experiencia tengo una carta muy exacto muy poderosa luego voy a poder ver la retroalimentación del examen entonces yo también estoy ganando tal vez me demore un poquito más me estoy demorando un poquito más pero ese es mi proceso también que es otra cosa que a veces como podemos ver que el proceso del otro exacto y ahí es donde nos ponemos como nerviosos y empezamos a tratar de calificarnos y hacer valoraciones de nosotros en base a ese tipo de cosas lo importante es eso todo es una oportunidad cada cosita en nuestra vida también tiene un propósito y nos dice algo está para algo también entonces nuevamente eso tener esa perspectiva nos ayuda nos ayuda a que en ese momento del examen y es muy importante no es que ya estemos mentalizados no es cuestión de mentalizarse de que lo voy a perder no sino es cuestión de mentalizarse que tengo que estar tranquilo que tengo que estar tranquilo que no estos resultados no me van a definir a mí como soy sino que esto es una oportunidad esto es una experiencia tú lo dijiste ahorita muy bien esto es una experiencia también es parte del proceso algo que yo también tengo que disfrutar algo que yo estoy viviendo y básicamente verlo de esa manera y no un todo o nada porque a veces ese es el problema y verlo así en términos de todo o nada es lo que luego nos termina como destrozando ¿no? que vemos podemos ver tal vez un resultado o que en el momento cuando vayamos a presentar el examen nos genera como esa aún más nervios ¿no? porque es como que siempre nos preguntamos y si esto pasa entonces literal ya estamos como demasiado nerviosos nos ponemos no podemos controlar esa emoción porque nos estamos centrando y de hecho nos estamos yendo más hacia lo negativo que hacia lo positivo pero el hecho de estar tranquilo con uno mismo con uno mismo ¿verdad? pues va a o sea le va a uno a dar esa tranquilidad mental esa paz y sobre todo esa destreza para poder presentar el examen de la mejor manera de hecho a veces lo han dicho otras personas o cuando digamos tratan de motivar de motivar a otros o de motivarse para presentar un examen y es por ejemplo bueno en este caso no es así pero digamos que en otros casos por ejemplo cuando era la universidad o el colegio le decían a uno como usted lo que va a presentar es un pedazo de papel y una hoja de papel y ahí o sea que está nervioso o sea usted va y presenta y ya o sea ¿qué puede pasar? ¿cuáles son? o sea no se va a acabar el mundo entonces digamos que tener como esa perspectiva de oye claro pues sí yo voy a presentar el examen esta es mi experiencia esto es lo más importante voy a disfrutar de esta experiencia y voy a aprender de la experiencia entonces me gusta mucho como lo comentas pero lo digo lo decimos al final con un solo objetivo y es tener esa tranquilidad y es estar bien el día del examen porque cuando nos vamos a presentar al examen y tenemos esos pensamientos es lo que más nos genera como esos nervios y de hecho es lo que nos puede traicionar también entonces muy importante fundamental y al final cerrando como lo que comentas todos somos capaces todos podemos podemos lograrlo y bueno qué más digamos qué mejor prueba de todas estas personas que nos han acompañado en las entrevistas las personas que han ido atrás de ti y tú que nos comentan tu experiencia de que sí lo pude lograr voy capaz en este momento pues me encuentro dando mi experiencia sobre pues el examen entonces súper bonito María Camila te agradezco mucho y estoy seguro que son unas palabras que nos van a ayudar muchísimo sobre todo porque la siento siento que son muy únicas sobre todo algo que siento que tal vez pasamos muy por alto como esa parte de mentalización de mentalización de cómo ver el examen o cómo ver los resultados o cómo yo me preparo entonces súper importante y bueno finalizando ya nuestra entrevista y luego pues vienen unas preguntitas que nos han hecho desde redes sociales que ya te iré comentando y es si yo fuese un colega tuyo y te preguntara cómo puedo estudiar para el examen en clés ¿qué le dirías? ya nos has comentado unas estrategias de estudio pero de a modo resumido ¿qué cositas le aconsejarías a un colega tuyo que vaya a presentar el examen en clés a nivel de estudio ¿no? a nivel de estudio mucha disciplina la disciplina yo creo que es la clave porque uff es un proceso largo pero disciplina y como un como una rutina establecer la rutina y y dejarse guiar disciplina una rutina y la guía es fundamental porque eso es todo o sea todo tu plan de estudios se rige por eso y mentalizaba que o sea tener tener claro como dijo Alejandra en una clase que eso se me quedó acá y dije pues sí ¿no? o sea no todo te lo puedes saber o sea no te vas a saber absolutamente todo y vas a hacer la super prueba ya no no todo lo puedes saber y eso es normal eso es completamente normal y pues sí hay cosas que no vas a saber pero o sea tú vas enfocado en que vas a contestar con lo que sabes y con las herramientas que te dieron y establecer una rutina ser muy disciplinado con el estudio o sea dedicarle su su tiempo al estudio muy muy como lo decíamos en el colegio muy sagradamente muy sagradamente no sino muy muy a conciencia dedicarle su tiempo al estudio muy a conciencia y y ya eso sería la disciplina y la rutina que no todo lo vas a saber pero pero eso son las claves para mí son las claves mira que es algo que muchas personas pensarían que es muy básico pero siempre se olvida o a veces es algo que debemos regresar a lo básico para digamos tenerlo muy en cuenta y es algo que es sencillo pero es clave o sea es clave y sobre todo es el exoesqueleto de básicamente pues nuestro plan de estudios y nuestro plan del éxito tener digamos ese control sobre todo de esa rutina y practicarlo antes más tempranito nos decías la práctica es al maestro la práctica exactamente entonces practicarlo practicarlo uno no se despertó de la noche a la mañana es practicarlo y ser constante y también a modo de consejo que nos pueda ayudar y es que digamos que lo que se trata de hábitos no es como hacerlo todos los días sino a veces reponerse ante las recaídas y hacer los tiempos de descanso también también es súper importante por eso es algo que nos puede ayudar mucho es un itinerario que tengamos controlado y que sepamos que de tal horita a tal hora o por lo menos unos tiempos un poquito más controlados luego del trabajo antes del trabajo o luego de no sé de tal reunión familiar o de tal bueno lo que tengamos que hacer o como cada uno viva su vida pues podamos encontrar esos tiempos y esos tiempos nos guíen pero sobre todo irlos acoplando poquito a poco y que si tal vez no lo hicimos el día que nos propusimos pues lo hagamos al día siguiente entonces a veces reponer ante esas recaídas es súper importante porque a veces esas recaídas exacto como decimos acá en Colombia no se den el látigo porque es un proceso y tiene sus altas y sus bajas y hay que saberlo llevar y saberlo disfrutar o sea todo todo con mesura exactamente total porque nuevamente y lo comentas muy bien y es queremos tenerlo a veces todo controlado o nos estresamos un poco como con todo lo que tenemos que hacer que a veces entramos como en burnout ¿no? nos quemamos un poquito de todo y ahí es donde es complejo pero debemos ser muy antocompasivos tener mucha paciencia y poquito a poco porque cada uno también tiene su proceso y también eso es un llamado a que cada uno tiene su ritmo cada uno tiene sus momentos lo importante es tener un estudio constante y que si tal vez hay un día que fallamos entonces nada al día siguiente o a la semana siguiente pero lo importante es reponerse de esa recaída que yo creo que es súper fundamental es algo que quería como dejarlo como súper patente porque esos hábitos se tratan de eso no hacerlo todos los días y no sabes reponer ante esos momentos difíciles y como nuevamente lo decías pues no darse látigo o sea es básicamente eso ¿no? también saber apreciar que oye si tal día yo estudié tanto tiempo que bueno me recompenso me siento bien me siento bien porque estudié porque lo hice y eso es un logro eso es un logro muy importante logros no necesariamente tienen que ser como o sea bueno esos logros son muy importantes por ejemplo pasar el examen pero un logro también puede ser que yo pueda cumplir con mi cuota del día de lo que tenía planeado eso también es un logro y eso me motiva y lo más importante a seguir adelante que yo vea las cosas de esa manera eso es lo que me va a dar ese motor para seguir adelante y bueno pues básicamente agradecerte muchísimo nuevamente María Camila por esas palabras y bueno finalizando ya ahora si nuestra entrevista tenemos unas preguntitas de redes sociales que nos han hecho entonces voy a revisarlas y te voy comentando cuáles serían entonces la primera nos comenta cuánto tiempo se demoraste en la aprobación de los documentos más o menos cómo fue ese tiempo cómo fue eso en tiempos en la aprobación yo tengo anotado todo casi yo envié yo empecé mi proceso en octubre de 2023 hace un año exactamente y bueno para el 26 de octubre yo ya tenía los papeles de la universidad me faltaba el F2 ese lo tuve como en noviembre y yo pude viajar a reclamarlos o a recogerlos en diciembre y en diciembre hicimos el envío de los documentos y mi aprobación académica fue fue en febrero más o menos como a principios de febrero o sea fue súper rápido bueno diciembre las fiestas de diciembre enero y ya como a principios de febrero no tengo la fecha exacta de la aprobación académica pero sí sí fue en febrero o sea fueron cuestión de dos mesitos y medio algo así perfecto sí sobre todo lo que comentabas digamos que ya se tenía también esa experiencia y además fue un proceso muy acompañado que es lo importante y pues nada o sea digamos que fue un proceso que fluyó que fluyó que creo que lo que más podemos destacar tomó esos mesitos pero fluyó y dio pues mucha seguridad y al final pues ya es algo de lo que pues ya descansas también es algo súper importante y que nos va a dar y digamos nos va a dar sobre todo a las personas que están muy curiosas al respecto al tema esa tranquilidad que esos procesos fluyen y que eso sobre todo está muy acompañado y hay un seguimiento muy particular al respecto listo súper bueno nos comentan también ah bueno espera acá nos hicieron la misma pregunta ah sí mira nos preguntaron una pregunta muy curiosa no sé si nos quieras compartir ¿de qué universidad eres? ¿de qué universidad te graduaste? yo me gradué de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS en Bogotá en Bogotá ¿estuviste viviendo ese tiempo en Bogotá mientras estabas estudiando? sí ah bueno listo dime cuántos años cuatro añitos largos cuatro añitos listo súper bueno nos comentan ahorita nos comentan sobre sobre el inglés nos comentan ahorita cómo digamos en inglés cuál es tu nivel cuál es tu nivel de inglés actualmente cómo te sientes con eso con el inglés no me siento bien o sea yo sé uno aún no lo soy porque me falta presentar el PT pero entiendo o sea me defiendo y yo presenté un examen en la universidad que fue pues el que nos pedían el PET ya tuve esa experiencia por lo menos llegué al B1 pero pues nos falta el C1 que es lo más importante y más pero me siento bien o sea me defiendo y entiendo listo perfecto o sea eso y además de que te va a dar una apertura muy positiva respecto al examen que ahorita estamos hablando del PTA para contextualizar creo que no lo comentamos el PTA es ese examen de inglés como el TOEFL como el IELTS están esas tres opciones nos centramos más que nada en el PTA pero es eso básicamente es examen de suficiencia de inglés que nos da pues esa carta abierta para que podamos formalizar todo el proceso y poder luego pues trabajar en Estados Unidos entonces súper listo déjame revisar que otras preguntas tenemos ah mira nos comentan algo muy particular que seguramente ya nos compartiste pero no como creo que no lo o sea no lo comentaste tal cual pero igual seguramente en lo que estamos hablando lo habíamos mencionado y es la pregunta que te hacen es para ti ¿qué fue lo más difícil de todo el proceso? lo más difícil de todo el proceso fue no o sea lo más difícil para mí era pasar el empleo digo pues pucha esa era mi mi meta que me tenía mortificada o sea que me parecía lo más difícil de todo el proceso eso era lo lo que me tenía mortificada pero no era lo más difícil el encrex yo creo yo creo que para muchos pero pero mira que no ya después de de todo este proceso y de toda toda la experiencia yo digo no es difícil no es difícil no hay que tenerle miedo o sea es es una oportunidad y es cuestión de disciplina y de de la guía con ustedes pero no es difícil eso era como como para mí lo más difícil porque el resto no hay no hay mucha cosa que no diga qué cosa tan difícil como el encrex no el encrex total y como lo dices me gusta algo que comentas y es la parte de como esa palabra clave ¿no? el miedo que digamos eso es lo que a veces como más nos va a generar como esa ansiedad como esa preocupación y esto dices no le tengan miedo y eso es muy importante yo seguro que esas palabras para que todos las memoricen y las repitan sobre todo tanto las personas que pueden interesarse con el programa o las personas que ahorita ya están en el programa y están próximos o van a presentar luego en unos meses lo que se le examina en que es no tenerle miedo a eso lo importante es disfrutar el proceso y si lo vemos con miedo pues eso nos puede generar cositas que tal vez no sean lo mejor nos puede generar muchos nervios luego es un poco más difícil controlarlos entonces digamos como no hay nada que temer básicamente y tú lo puedes comentar más que nunca digamos yo puedo decir no tengan miedo pero tal vez no sea muy convincente porque yo no he presentado el examen como tal entonces para ti que tú lo has presentado y ya tuviste la experiencia tú puedes decir de una manera segura no tengan miedo y eso es algo muy importante entonces nada es básicamente memorizarlo que lo tengan todos muy en cuenta y agradecerte también por esas palabras listo déjame ver que otras preguntitas nos tienen también en el chat bueno nos comentan algo que pues no hay como tal una ahorita depende efectivamente muchas cositas del proceso pero nos dice mira una pregunta ¿al cuánto tiempo te irás a los Estados Unidos? o ya estás allá nos comentan desde redes no yo estoy en Colombia y eso es una cosita muy importante que que es un proceso de mucha paciencia de mucha paciencia para los que no estamos en Estados Unidos porque hablando en la reunión con con Laura antier me dijo es un proceso largo es de mucha paciencia pero pues ya ya lo que queda no es no es nada ya lo que viene es el proceso de pasar el examen de inglés la visa screen iniciar el proceso de visa screen enviar documentos para la visa screen conseguir la oferta laboral que pues se encarga pues el sponsor que me contrate se encarga de conseguir la bueno la cita en el consulado para la visa pero pues en Colombia por ejemplo a mí me quedan yo digo o sea yo pienso no sé pero me quedan por lo menos dos años yo diría o un año largo así pues muy bien que me vaya pero porque las o sea en Colombia estamos muy atrasados con el proceso de las visas tuvimos inconvenientes con la de la pandemia y todo esto entonces estamos muy atrasados con el proceso de las visas y uno tiene que ser muy consciente de eso también porque yo antes decía esto es así me voy a ir este año digamos o mi mamá también pensaba que yo me iba este año y no hay que ser muy consciente de eso porque el proceso es largo y de mucha paciencia entonces me quedan por lo menos yo creo que un añito dos añitos mientras consigo la oferta de trabajo mientras el sponsor tramita la visa pero pues todo es un proceso de paciencia pero mira que lo importante es de paciencia es algo fundamental pero es muy real esas dos cositas es o sea esas dos claves como esa parejita de palabras es real y es de paciencia tenerlo en cuenta de esa manera porque sí es algo que va a tomar su tiempo pero al final que lo vamos a lograr y acabamos de pasar un paso mega fundamental que ya nos dice puedo ejercer como enfermera en Estados Unidos ya tengo mi hijo o sea ya básicamente ya se me reconoce de esa manera ya ahorita pues son procesos más con temas de obviamente pues como vamos para Estados Unidos pues tenemos que tener el inglés luego ya es el proceso de la oferta laboral y todo eso pero también algo que nos puede dar mucha tranquilidad es que todo este proceso acompañado con los news nurses no es como tener que uno que rebuscar de que tengo que mirar y cómo le hago para sacar este documento para sacar esto otro y el trabajo y cómo voy a contactar a la exacto que haya ese asesoramiento de que nosotros paso a paso les comentemos mira esta empresa puede estar interesada te ayudamos a preparar la entrevista que sea un proceso de en todo momento estamos contigo que eso es lo que da más valor y sobre todo muy real y bueno digamos que ahorita en este momento estamos teniendo la entrevista para el examen pero también hemos tenido entrevistas de contratados de personas que ya están en Estados Unidos de que ya están trabajando para que nos demos cuenta efectivamente de la realidad del proceso que es fundamental entonces nada vamos para adelante y importante como dicen como dicen por ahí a paso puede ser a paso lento pero a paso seguro que es lo más que es fundamental en todo esto exactamente listo a ver nos comentan en el chat de Zoom tenemos unos comentarios Jenny Paola Vega nos comenta lo siguiente admiro la valentía y la determinación que mostraste al tomar la decisión de hacer una pausa en tu carrera para dedicarte por completo a preparar el enlace no es fácil tomar un camino así pero tu éxito demuestra que valió la pena cada sacrificio esta dedicación no solo te ha llevado a aprobar el examen sino que también refleja la excelente profesional que eres y es lo que yo te comentaba y me encanta gracias Jenny me encanta ese comentario no sé qué opinas pero a mí me parece excelente me parece hermoso se me pone temblorosa la voz muchas gracias Jenny porque uff es un reconocimiento a todo el Enclix Pass es un es un reconocimiento gigante a todo el esfuerzo que hice que hizo mi mamá uff toda la familia o sea es es muy grande ese Enclix Pass es una satisfacción enorme y ver que todo el esfuerzo valió la pena en el momento en su momento muchas gracias total esa sensación lo importante es como como hacia dónde llegamos como esa meta como ese momento en el que estamos ahorita y como nos sentimos ahorita súper fundamental y bueno es un momento súper bonito y agradecerte también por como por cómo te abres con nosotros también o sea como con esa sinceridad emocional que también es muy bonito creo que lo apreciamos mucho esa confianza súper mira quería puntualizar en una cosita haciendo un pequeño paréntesis y de una pregunta que estamos ahorita abarcando y es de cuánto puede demorar el proceso entonces de una manera un poco más técnica gracias a Nicolás mira nos comenta que aproximadamente tres años desde que se inicia el proceso dependiendo del país en algunos el proceso es más rápido como puede ser en México luego hay otra preguntica que nos nos hacían que se me había olvidado leerla y es si hay un límite de edad para lo que es del programa o sea cuando si hay un límite o algo al respecto entonces nos comenta Nicolás aclarándonos no hay límite de edad para iniciar este proceso ni para ser enfermero o enfermera o enfermero en Estados Unidos súper importante para que nos animemos efectivamente pues a realizar todo este proceso y empezar con niños que lo podamos empezar desde ya tienen ustedes acá tenemos asesoría personalizada para iniciar con el proceso para resolver cada una de sus inquietudes lo importante es nada que se animen efectivamente a iniciar con nosotros o a conocernos un poquito más y de ahí ver si les interesa y bueno todo esto que estamos haciendo en este momento yo creo que les estará llamando mucho la atención a todos y de finalizando ah no nos quedan dos preguntitas espérate un comentario en Zoom que nos comenta Vianet Ríos dice hola buenas noches felicitaciones por ese paz quisiera preguntarte alguien te recomendó un hotel o donde quedarte en Ciudad de México pregunto porque en diciembre presentamos mi esposo y yo el examen y estamos en busca en búsqueda de un lugar donde quedarnos recomendó no pero yo había visto todas las había visto muchas entrevistas y mi mamá también había visto muchas entrevistas y decían que cerca al centro comercial donde queda el Pearson habían varios hoteles entonces ya como faltan dos mesesitos tres mesesitos planeamos todo el viaje y me puse a buscar en Airbnb en Booking todas estas páginas perdón tranquilo y encontré una en ese momento estaba como en oferta una media oferta un hotel que no hotel no hotel se llama no hotel Santa Fe que queda justo o sea tú sales del hotel cruzas una calle chiquitica y ahí está el centro comercial entonces pero ahí en el sector en Santa Fe cerca al centro comercial Samara en donde queda el Pearson hay varios varias ofertas de hoteles y también vi varios Airbnb para que busquen en todas estas páginas de Booking Airbnb todo eso les ayuda bastante super te agradezco mucho y seguro que a bien le va a servir mucho la información ah mira ahí nos da las gracias muchas gracias listo mira tenemos otras preguntitas y nos comentan lo siguiente discúlpame felicidades primero por todos sus logros llegué tarde me gustaría saber cuánto duró el proceso de estudio para el ENCLES mi proceso de estudio aproximadamente fueron como siete necesitos porque lo que les comento yo dejé trabajar en en diciembre a principios de enero mejor dicho y me tomé ese mes de enero descanso y las clases empezaron como no sé si a finales de febrero o marzo entonces también me ayudó mucho lo que quería yo era tomar las clases en vivo y seguir el proceso de nivel 1 nivel 2 nivel 3 como en ese orden entonces eso también me ayudó mucho y no quería pues presentar el examen antes de haber pasado por todos los niveles también como para pues tener todo toda la información a la que fuera posible acceder entonces mi proceso duró siete meses de semana constante total fíjate que es importante también lo que comentas es que el proceso va por niveles haciendo como ese spoiler a las personas que ahorita no conocen el proceso y es vamos así nivel 1 nivel 2 y nivel 3 cada nivel nos indica efectivamente pues qué tan avanzados y qué tanto conocimiento vamos alcanzando vamos llevando y es eso también todo es un proceso en cada nivel se van viendo cositas distintas y que ya cuando estamos en nivel 3 pues es un nivel en donde ya nos estamos preparando ya muy pronto para lo que es el examen y nada es algo muy importante que pues si estamos en ese nivel 3 pues tenemos esa mayor certeza de que pues tenemos los conocimientos necesarios para el examen entonces es súper importante manejarlo de esa manera en lo posible listo nos hacen otra preguntita es felicitaciones por tu logro María Camila tengo una pregunta ¿solo usaste el banco de Archer o algún banco adicional? no yo solo utilicé el banco de Archer tuve mi momento de crisis porque dije pucha ¿será que solo es suficiente con el de Archer? ¿será que llegué a preguntarle a David oye ¿qué piensas de pronto comprar una licencia en ¿cómo se llama el otro? en U-Work porque con Alejandra veíamos todas las o sea todas las preguntas de psiquiatría y todo lo de niño utilizamos U-Work entonces me pareció buen banco pero tuve mi momento de crisis le pregunté a David me dijo no no es necesario o sea tienes dos licencias de Archer aprovechalas y yo decía pues llegué a pensar porque ya como en como en junio agosto más o menos terminé mi primera licencia de Archer y yo dije ay pero ya me hice este banco o sea ya y no las cosas no son así o sea volví y bueno renové la licencia y volví a tomar CATS y hay cosas de las que no o sea no te acuerdas no repasaste y verlas ahí otra vez te ayuda mucho pero entonces con las tutorías pues de Anita o con cualquier tutor igual que tienes derecho a hacer como como una simulación en una simulación en no me acuerdo cómo es que se llama el otro banco de preguntas en Kaplan perdón en Kaplan y en Bootcamp también puedes hacer un un registro con con tu correo y acceder a 35 preguntas creo que es y a una simulación de 100 preguntas en 3 horas entonces todo eso lo hicimos al final con Dianita que era hacer preguntas en las tutorías que teníamos hacer preguntas con el banco de preguntas de UO y con el banco de preguntas de Kaplan y hacer la simulación de 3 horas en Bootcamp pero Archer es o sea la plataforma es muy similar si no es idéntica es muy similar a lo que te van a presentar en el Enklex y lo que yo digo en mi momento de crisis fue ay Dios mío o sea guardo esta licencia si no llego a pasar o compro otra licencia o qué hago pero no Archer es muy bueno te da muchas herramientas y lo que tienes con las tutorías también pero me parece que Archer es suficiente sobre todo lo que comentas ahorita que me gustaría destacar es ese double check que existe digamos que hay cositas que decías que luego se podían revisar las simulaciones y poder hacer como ese double take esa esa mirada otra vez para algunas cositas es súper importante pero sobre todo la tranquilidad ahorita en esos momentos de bueno pues con Archer es o sea fundamental pero más que suficiente exactamente nos hacen otra preguntica mira de Marisela Saucedo nos dice muchas felicitaciones muchas felicidades por este gran logro espero algún día llegar tan lejos como tú una pregunta cuántas preguntas de Archer hacías por día y qué me recomiendas hacer para los momentos de frustración muchas gracias claro que vas a llegar o sea todos podemos a ver yo hacía bueno me tomaba mis horas por la tarde y hacía siempre cats o rines y cuando no repasaba los temas así particulares como psiquiatría y eso de 85 preguntas o sea todos los días pues no voy a decir que todos los días porque al último mes ya me abrumé mucho y así y hacer preguntas en el bootcamp o cosas que me encontraba por ahí por internet pero sagradamente 85 preguntas cuando los hacía 85 preguntas o hacía por lo menos un cat o rines ya de por medio ya lo último el último mes seré capaz no lo voy a lograr que pasa si no que no era muy difícil y es muy difícil pero tú tienes que mentalizarte tomarte un respiro tomarte un descanso porque los descansos son supremamente importantes o sea uno llega a un punto en que de verdad se abruma de tanta información y que el descanso es necesario entonces yo no sé tengo esa costumbre de madrugar entonces salía por las mañanas a veces a darme una vuelta con mi perro al pueblo o cuando ya me sentía muy estresada me iba también con mi perro a pasearla o me iba a o me ponía a hacer oficio acá a distraer la mente y a hacer otras actividades cualquier cosa que que no no estuviera pensando en el momento en tengo que estudiar tengo que hacer estas preguntas tengo que hacer el cat de hoy tengo todo eso lo abruma uno pero entonces para esos momentos de frustración es es muy importante tomarse sus descansos es básico total tienes toda la razón y esos momentos de frustración son un indicativo de que debemos tomarlos porque cuando nos sentimos frustrados es que ya la emoción no la no la estamos como gestionando de la mejor manera o sea digamos que no estamos como en la condición para digamos que realizar algo en específico que todas esas emociones nos controlen entonces es acudirte de todo eso totalmente hay que como dices desconectarse tener esos tiempos de descanso así sean pequeños o sea por ejemplo que decías algo tan sencillo tan pequeño pero muy significativo como poder salir con tu mascota cada una pues tendrá pues para sí sus momentos o sus formas de desconectarse no sé pintarse las uñas arreglar no sé cualquier cosita que lo distraiga a uno y que uno esté concentrado en ese momento yo hacía eso entonces me ponía a arreglarme las uñas salía con mi perro me ponía aquí a atajolear con las matas a sembrar otras maticas tenía muchas cosas que a uno lo distraen que son muy buenas y eso también enriquece por ejemplo las maticas y todo eso y digamos tenemos hobbies y cositas chéveres ¿no? y es algo que quiero destacar ¿no? porque a veces debemos cambiar nuestro foco a otras cositas y que también nos aportan y nos dan como salud y sobre todo esa relajación entonces súper bien te agradezco mucho y creo que está nuestra última pregunta que nos comentan que si los repasos de tu estudio los hacías en inglés bueno no al 100% pero o sea yo tomaba nota y en el spanglish porque habían términos que pues se me dificultaban y que no o no sabía o no pero si lo máximo que pudiera todo tomaba nota en inglés y lo repasaba en inglés o sea sí sí es fundamental sí sobre todo para poder familiarizarse familiarizarse lo más posible porque vamos a presentar el examen que pues va a estar básicamente en inglés con las palabras en inglés y luego pues vamos a tener que presentar claro dependiendo del plan que se elija pero para la mayoría el examen de inglés el examen de suficiencia el PTE o el TOEF o el que escojan pero digamos que poder familiarizarnos desde un primer momento es súper importante esto por ejemplo es un primer paso pero digamos que hay cositas o recomendaciones que siempre se hacen de que entre más sepa adaptar a la rutina mejor entonces si yo veía películas en español pues ahora las voy a ver en inglés con subtítulos en inglés para empezar por ejemplo o o las noticias los periódicos bueno algo así que podamos como también sacarle un gusto que creo que eso es súper importante y que nos familiaricemos con todo eso y ya luego de eso pues el segundo es naturaleza yo por ejemplo o sea a mí a nivel personal yo considero que tengo un buen nivel de inglés pero precisamente una de las cosas que nos motivó a aprender fue pues de mis hobbies de mis cosas de lo que me gustaba entonces yo me familiarizaba con ese tipo de con ese tipo de temas veía las noticias de lo que me gustaba no sé una película una serie o algo de esa manera y luego uno ya se siente más motivado a aprender inglés o simplemente tanto consumir de eso en ese idioma pues ya uno va adquiriendo palabras y luego es mucho más fácil pues luego encontrarle el gusto y poder reforzar esos conocimientos básicamente sí o sea hacer una inmersión en el idioma y puede parecer tonto pero o sea a mí me ayudó mucho TikTok las redes sociales TikTok por ejemplo yo ese era como mi Google porque hay mucha mucha como mucha creadora de contenido de Estados Unidos precisamente que habla sobre el NCLEX que hace contenido sobre el NCLEX Nursing in the Making Simple Nursing otra que se llama Step que ponía preguntitas o que ponía temas entonces yo tenía duda en no sé en cualquier tema como no sé un medicamento hidrocloroteasía y ahí buscaba el término en inglés pero el TikTok y te salían el montón de dedos sobre ese tema pero en inglés entonces también es muy o sea puede sonar muy bobo pero te ayuda mucho o a mí me ayudó también mucho ese tema esa parte mira que eso básicamente sacarle como el gusto como a ese tema pero por ejemplo algo que nosotros a veces pensamos destaco como el TikTok no nos enseña nada uno dice uy no nos enseña nada pero hey mira hay coedadores de contenido de hecho yo no lo sabía o sea esto para mí es nuevo y qué bueno que lo comentes con todos y sobre todo nos comentes cuáles son esos creadores de contenido porque pues si les gusta usar TikTok pues podemos revisarlo y lo bueno y lo chévere de esos contenidos es que son interactivos son sencillos son videos cortos y todo ese tipo de cosas te dan trucos te dan tips te dan experiencias y eso nos ayuda a sentirnos más motivados entonces por ejemplo no sé la próxima vez que piensen por ejemplo todos los que estamos acá de que vamos a hacer scrolling en TikTok y tal vez nos sintamos culpables por esto o aquello o creemos que estamos perdiendo el tiempo o yo qué sé pues nada pues bueno podemos hacerlo o miremos exacto sí 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 sobre todo exactamente entonces pues para que consultemos esos creadores y bueno aprendamos también mucho con ellos que de todo se puede sacar esa experiencia y un aprendizaje que es lo más importante y bueno básicamente esas eran todas las preguntitas María Camila agradecerte muchísimo muchísimo nuevamente por estar aquí con nosotros por la entrevista por comentarnos toda tu experiencia nuevamente fue un carrusel de emociones inmenso grandísimo pero ya lo pasaste ya estás en esta nueva etapa poder comentarlo estoy seguro que también es algo que que es muy catártico ¿no? que es muy bonito que es poder también compartir tu experiencia esto es algo que no solo es para ti sino también para los demás para que aprendan efectivamente de todo lo que tú pues pasaste nos dejaste con un montón de consejos un montón de cosas importantes en el día del examen antes del examen reflexiones también y eso es lo más importante y quiero que se lleven todos ¿no? para que pues puedan revisar la entrevista luego igual la van a poder revisar que va a quedar grabada en redes entonces también eso estoy seguro que es una pauta y es una entrevista muy bonita un momento muy bonito y bueno agradecerte eso ya sería todo no sé si quieres quieras darnos algunas palabras finales y bueno muchas gracias por el espacio Sebastián muchas gracias por tu consejo a Dios News y a todo el equipo muchas gracias porque son de verdad excelentes yo solo tengo palabras de agradecimiento para con ustedes y a todos los que estamos en el proceso a todos los que de pronto quieren seguir el proceso o quieren entrar al proceso que Dios News es supremamente supremamente de mucha o sea de mucha ayuda es muy muy fundamental es una muy buena empresa yo de pronto le tenía un poquito de como de pena a este espacio a esta entrevista pero lo hago porque porque quiero que la enfermería sea valorada entonces pues lastimosamente acá en Colombia no y en muchos países de Latinoamérica no lo ves pero pues es un espacio que quise tener la valentía de hacerlo para que muchos se den cuenta que ustedes cumplen que el proceso es real es 100% real y verídico que el acompañamiento es magnífico que son oportunidades y es un proceso que hay que tener mucha paciencia pero que es real y que todos podemos si te llegan esos pensamientos será que por la edad será que será que si soy capaz cualquier pensamiento o sea déjalo a un lado y y sigue con el proceso y si tu sueño es estar en Estados Unidos y ejercer la carrera en Estados Unidos o cualquier otro sueño que tengas todo es posible todo es posible con esfuerzo y con dedicación y con disciplina y y todos podemos o sea eso sí estoy segura que todos podemos y no que muchas gracias muchas gracias a todos y al equipo a los tutores a a a todos y a los que están viendo esta entrevista por las redes muchas gracias por sus felicitaciones y y para adelante que todos podemos total gracias a ti por esas palabras que vienen completamente al corazón que se nota y de verdad me conmueve muchísimo y nuevamente pues ya para adelante con lo que nos queda del proceso para adelante completamente vamos por más vamos por cosas muy grandes se vienen cosas maravillosas que es lo más importante y bueno ya eso sería todo agradecerte nuevamente María Camila Dios te bendiga y que tengas una linda noche y feliz resto de semana cuídate mucho muchas gracias muchas gracias Sebastián feliz noche gracias dale bueno chao a todos muchas gracias hasta luego chau chau